Música Nos encontramos con las imágenes de lo que hizo el antioqueño en el día de descanso El equipo Omega Pharma decidió darle hoy un paseo en helicóptero a Rigoberto Urán en su merecido descanso Luego de sostener la camiseta rosada desde el pasado jueves Urán con varios de sus acompañeros y directivos del equipo Aprovechó la oportunidad para ver desde lo más alto las montañas italianas Rigoberto es uno de tratado como un líder de escuadra Y cuenta con todas las garantías necesarias de equipo para sentirse como el mejor del Giro italiano Música 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 Música